Vamos a estar día a día defendiendo aquello en lo que creemos, porque somos más y sobre todo y lo más importante, porque tenemos razón y contra eso nada ni nadie puede. Tenemos razón y poco a poco su lado del muro se va empequeñeciendo, van expulsando a todos de ese lado, de igual que sean naciones, de igual que sean instituciones, de igual que sean políticos de los suyos o de los que creían suyos, fuera de mi bando, fuera de mi bando. Pues no, hay más de 12 comunidades autónomas y multitud de ayuntamientos por toda España que no van a tragar con esta ignominia. Vamos a plantar cara a este gobierno cueste lo que cueste y vamos a hacerlo con todo el poder y la legitimidad que nos han dado los españoles en las urnas. España se defiende, exactamente. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya le escucharon ayer a la señora Ayuso y al señor Fijo ante miles y miles de españoles en el templo de Debot. Vamos a acabar con los muros, con los muros, con los frentes, con el discurso guerra civilista de Sánchez, amigos. ¿Por qué? Porque Sánchez cada día está más aislado, que lo sepa la gente. Está más aislado internacionalmente, está más aislado en Europa, está más aislado a la calle. No puede ni salir y ir a un funeral, amigos. Los jueces están con él, España está en pie de guerra. Es cuestión de seguir con la movilización permanente. Es cuestión de seguir con la lucha permanente. Porque, ojo, que a Sánchez cada día se le agota más el oxígeno. Y ya cada vez le tiene menos recursos y menos argucias para intentar salir de esta infamia que nos quiere llevar a todos los españoles. Como siempre les digo, amigos, hoy vamos a hacer un programa súper especial. Y en ese programa especial, donde todos ustedes, pues, lógicamente, tienen que estar, tenemos que hablar de lo que pasó ayer en Ferraz. Ojo, que Marlaska, de nuevo, realizó una detención ilegal. Un señor que iba con su madre octogenaria directamente detenido de forma ilegal por la policía. Vamos a ver el siguiente vídeo. Pues, amigos, ahí lo tenemos, ¿sale? Tenemos esa detención ilegal que se produjo ayer y que la gente, lógicamente, que llenó de nuevo Ferraz y que está hoy de nuevo manifestándose, pues, está luchando día y día también en esa manifestación permanente que es un auténtico símbolo de la resistencia. Pero, atención, que hoy ha habido un evento para celebrar lo que es la Constitución del 6 de octubre. Ojo a todos los españoles porque, a lo mejor, este es el último puente de la Constitución que vivimos porque Pedro Sánchez se carga directamente la Constitución y nos deja sin puente. Ojo al delegado de gobierno. Ojo a este tipo que decía que Bildu había hecho más por los españoles que los partidos de derecha. De nuevo, mete la pata, amigos. Estos del Partido Socialista parecen un circo. Parecen los hermanos Tonetti, porque luego veremos a Óscar Puente. Y a la hora de meter la pata son únicos. Escúchenle y escuchen la respuesta de la señora Ayuso que le puso contra las cuerdas pues a este impresentable que es responsable de la represión brutal en Ferraz y es responsable, amigos, pues de tener Madrid con los índices de delincuencia nunca visto en democracia. Veanlo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del gobierno de Madrid, Francisco Martín, han escenificado este lunes en el acto de homenaje a la Constitución del Ejecutivo Regional celebrado en la Real Casa de Correos la tensión entre ambas administraciones en una cita a la que finalmente no ha acudido ningún ministro. Primero fue el turno del delegado del gobierno, cuya participación estuvo días en duda por si también entraba en la exclusión a miembros del Ejecutivo y ha pedido a la presidenta a cooperar sin vetos ni puertas cerradas porque a su juicio es lo que se merecen y esperan de las instituciones, los ciudadanos. Los madrileños y las madrileñas están cansados de polémicas artificiales. Se merecen y esperan que sus instituciones cooperemos sin vetos ni puertas cerradas. Presidenta, sabe de mi firme voluntad de recuperar unas relaciones institucionales cordiales y colaborativas. Mientras, la presidenta madrileña ha sostenido que la Constitución debe ser el dique de contención frente a quienes quieren separar y ha alertado de las minorías que por convivencia o ceguera alimentan el resentimiento y ponen en peligro la España constitucional. Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías por convivencia o por ceguera alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Por último, también ha hecho un llamamiento a la defensa activa de la Constitución y la libertad. Ahí lo tenemos, amigos. La verdad que, de nuevo, lógicamente ha cumplido lo que dijo, lo que prometió la señora Ayuso, que no iba a invitar a nadie del Ejecutivo a ningún acto de la Comunidad de Madrid. Vino este cipallo de Sánchez y, como siempre, pues para meter la pata en estos actos. Por cierto, ni aplaudió cuando dijo la Presidente, viva la Constitución, viva España y viva el Rey. Tampoco aplaudió. Para que vean qué tipos nos ha puesto Sánchez en el gobierno. O sea, son tipos que están al margen de la ley, al margen del Estado y al margen del compromiso mínimo de lealtad a nuestro país, amigos. Pero dentro de este grupo de pendencieros que ha metido Sánchez, pues tenemos a uno que destaca, que cada vez que sale, amigos, va por idiotez por día. Estamos hablando del hombre de Atatapuerca que nos ha traído Sánchez desde Valladolid, aquí, directamente a Madrid. Y ojo, qué declaraciones. Que la movilidad sostenible solo la pueden hacer ahora las mujeres. No, porque los hombres no pueden hacer movilidad sostenible. No pueden hacer ningún tipo de movilidad. Se agradece a este hombre, que a lo mejor se lo ha olvidado, que la mayoría de los ingenieros que han inventado los trenes eléctricos, los coches eléctricos y cualquier transporte eléctrico, pues es de género masculino. Pero Atatapuerca, amigos, pues eso se lo olvida. Y tiene que decir la frase fácil para quedar bien con las feminazis. Escúchale. Hablamos de movilidad sostenible. Pensemos que la movilidad sostenible, sana y segura, es fundamentalmente una movilidad femenina. ¿Quién se mueve en las ciudades de forma sana, sostenible y segura? Las mujeres. Pues ¿sabe quién se mueve de forma sostenible, sana? Sostenible no, pero segura sí, porque seguro que va con 14 escoltas, amigos, mientras que nosotros tenemos que jugarnos la vida muchas veces por las calles de nuestras ciudades donde cada día hay más delincuencia gracias a estos ignorantes. Y para último, amigos, y no menos importante, atención al escándalo. Atención al escándalo de la Casa Real. Vamos a ponerle un tuit en pantalla, a ver si nos lo ponen, amigos, de Jaime del Burgo, publicando lo siguiente. La foto sale la consorte, la reina consorte de Doña Leticia, y publica un mensaje que Jaime del Burgo, o sea, que la reina Leticia, le manda a Jaime del Burgo y este publica en su tuit. El escándalo está asegurado. Dice, amor, llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí, tuya. Atención, amigos, que esto es un escándalo sin precedentes. Es verdad que habías ya salido publicado algunas cosas de estas en un libro, pero ojo, que el señor del Burgo haya publicado un tuit que ha tenido que quitar, y al parecer lo ha publicado por las amenazas que está recibiendo, y en ese tuit habla directamente de los mensajes de amor que le mandó Doña Leticia a su cuñado. Esto es el colmo de los colmos, y hoy lo vamos a ver aquí, en el Mundo al Rojo, porque hoy, amigos, con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Don Roberto Centeno. En el programa de hoy también estará con todos nosotros el señor Vera, junto a Alex Navajas. Y se une al plató nuestro querido Sergi Fidalgo, que junto a Arancha Cabello y el señor Fran Terjo, y, ¿cómo no?, nuestro querido David Gómez, formarán ese equipo de lujo que hoy tendremos en el Mundo al Rojo. De decirles que hoy nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, también de Galicia, de Comunidad Valenciana, de Aragón, de Murcia, de Sevilla, de Islas Canarias, también nos pueden seguir en los teléfonos móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stip compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar el teléfono de WhatsApp que viene en pantalla, nos pueden mandar sus mensajes al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, porque ya no hay maquillaje posible para el sátrapa de la Mocloa. Ya no hay maquillaje posible. Por muy buenos maquilladores, por muy buenos expertos en comunicación, por muy buenos que estén controlando todos los medios de comunicación paniaguado, ya nada puede tapar la cara de cemento de este tipo. Y es que, claro, amigos, este señor está humillando a España día sí y día también. Lo de Suiza, que en un país extranjero, un verificador extranjero, esté negociando el futuro de una nación de 47 millones de habitantes, es una infamia. Una infamia sin precedentes. Porque, amigos, como siempre hemos dicho, esto está pasando ya todas las líneas habidas y por haber. No le importa a Sánchez humillar una y mil veces a nuestra nación. Y, mientras tanto, tenemos al bufón de la Mocloa haciendo de nuevo el ridículo en Bruselas. Este que decía, se reunía con los de Bruselas y decía que la amnistía la habían visto todos muy bien y que no había ningún problema. ¡Ojo que no es así! Porque, atención, amigos, el bufón de la Mocloa ha salido apaleado de esa reunión y le ha dicho en Bruselas que van a seguir estudiando esa amnistía que vulnera el Estado de Derecho. Y, ante esta situación, ante la rebelión de los jueces, ante los golpes de mano que le está dando Europa a Sánchez, la pregunta que nos hacemos todos, amigos, ¿se puede juzgar a Sánchez por alta traición? ¿Podrían los jueces del Supremo juzgar a Sánchez por alta traición? Vamos a explicarle lo primero que es un delito de alta traición. Dice, un delito de alta traición consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país o a un jefe del Estado. ¿Está cometiendo un delito de extrema deslealtad Sánchez con respecto a España, con respecto a sus instituciones y con respecto al jefe del Estado? En mi opinión, presuntamente sí. Sánchez ya suprimió al Estado el delito de sedición. Y ahora, con la amnistía, amigos, está haciendo una clara invitación, una clara invitación a que los delincuentes, a que los criminales vuelvan a dar un golpe de Estado como lo dieron en el 2017. Deja a la nación directamente sin defensa jurídica ante quienes operan sin tapujos para su destrucción. Y esto, amigos, en países como Alemania sería un delito de alta traición. ¿El Código Penal español habla de delitos de alta traición? Pues sí, habla de delitos de alta traición. Y dice algo, como lo siguiente, el artículo 583. Dice, el español que suministra a los enemigos caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia o armamento u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España. Está, este delito habla en caso de guerra, pero es que esto es una guerra. Porque hay una cosa muy importante cuando dice, este artículo dice, u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España. ¿Está haciendo Sánchez todo lo posible para que España sea hostilizada por sus enemigos? Sí. ¿Está Sánchez haciendo todo lo posible para que aquellos que quieran destruir nuestra nación no tengan que pagar ante los tribunales? No solo lo ha hecho con el indulto, sino que ha bajado el delito de sedición directamente, le ha borrado el Código Penal. Y ahora con la amnistía, no solo le da, abre las puertas directamente al golpe de Estado, sino que además le va a dar más dinero para que lo acometan. Por lo tanto, ¿está dando Sánchez dinero a los enemigos de España caudales? Sí. ¿Les está dando armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones? ¿No les está dando el cuerpo de los mozos? ¿No les está dando dinero para que pueda comprar más armas? Pues sí, amigos. Y todo esto, todo esto en un contexto donde aquellos que son capaces de decir la verdad, amigos, están directamente perseguidos por la brunete mediática y por la brunete policial de Marlaska. Por lo tanto, ¿puede haber materia? ¿Puede haber materia? ¿Los jueces del Tribunal Supremo podrían juzgar a Sánchez? Podrían juzgar a Sánchez perfectamente. ¿Es el momento de realizar cualquier tipo de iniciativa legislativa contra Sánchez por sus actuaciones? Sí, amigos. Porque esto de la amnistía, lógicamente, no tiene que terminar así. Una vez que se acabe con la amnistía, hay que perseguir a todos aquellos que han intentado, por medio de la amnistía, promocionar a criminales y promocionar la destrucción de España. Por lo tanto, amigos, vivimos una situación muy delicada. Pero a Sánchez cada día se le agota más las fuerzas porque la infamia, la bola que nos quiere hacer tragar, cada día es más grande. Y con sus ministros tuercebotas y sus payasadas, lógicamente, pues no va a intentar desviar la atención de todos los españoles. Porque la realidad, amigos, es que el Estado de Derecho está directamente siendo triturado por un señor como Sánchez que nos lleva a una confrontación civil o a una dictadura. Elijan cuál quieren si no paramos el golpe de Estado. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, en todo proyecto dictatorial se necesita, pues directamente, pues tener una serie de pan y aguados. El ganado, el ganado. Estos estómagos agradecidos que, lógicamente, pues el comunismo, el socialismo, pues le da, digamos, subvenciones, ayudas, etc. varias para meter el veneno del socialismo. Y cuando hay que meter el veneno del socialismo, a ver quién quita estas subvenciones varias. Pero esto, lo que voy a leerle a continuación, la siguiente noticia ya es el colmo de los colmos. Atención, dice, la España subsidiada, la mitad de los desempleados que cobra el paro, no han cotizado para ello. Atención, amigos, que este tipo no solo borra la mitad de los parados, de las listas y de los datos oficiales, sino que encima, quien no tiene derecho, les está pagando una paguita por debajo para mantenerlos dentro de la granja, dentro de la cochinera al servicio de Sánchez y los suyos. Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. Esta noticia que le he leído, yo creo que ya es, no un escándalo, sino lo siguiente, porque que esté cobrando gente el paro sin cumplir los requisitos, esto, lógicamente, es un delito de prevaricación que lo esté permitiendo, ¿no? Ya. Tiene toda la razón, don Jesús Ángel. Pero claro, es que, simplemente por ponerlo en comparación con otras cosas, esto que dice usted que es cierto, aquí hay ahora mismo una batalla entre esta analfabeta de Yolanda Díez y Nadia Calviño, porque, precisamente, Nadia Calviño, las políticas, precisamente, las subvenciones a los parados quería bajarlas, y Yolanda Díez las quiere subir un 37%. Pero fíjese, fíjese, es una barbaridad total. Pero es que quiero darles dos cifras, que es que, de esto de lo que estamos hablando, si la analfabeta de Yolanda Díez, que lo que ella no se preocupa es de dónde va a salir el dinero, se lleva al gato al agua, cosa difícil, porque Nadia Calviño no lo va a meter en los presupuestos que van a ir a Bruselas, porque ella ahora está interesada en el Banco Europeo de Inversiones, y desde luego le trae al pairo lo que dice la analfabeta Yolanda. Pero lo que quiere subir esta tiparraca, para que lo vean ustedes, es un 37%, que serían 1.524 millones de euros al año. Aparte de que, como usted dice muy bien, la mitad de los que reciben subvenciones no ha cotizado en la vida. Pero claro, fíjese usted y haga la comparación siguiente. Ha hablado, y no paramos de hablar, y todos los medios no dejan de hablar del tema de la amnistía. Lo que se negoció el otro día... Vaya vedo, Roberto, no nos vayamos del... No, no, no nos vayamos, pero es que... Pero aquí lo importante es, cuando hablamos de amnistía, hablamos de amnistía y luego vamos a hablar de amnistía, pero yo quiero preguntarle a usted, como economista... Se negoció el otro día. Pero como economista que usted es, ¿cómo es posible, o sea, un Estado que la gente está cobrando el paro sin cotizar para ello, ¿quién es el responsable legal ante esto? Porque lógicamente la oposición tendría que actuar y poner las querellas correspondientes al ministro correspondiente. Esto es un escándalo sin precedentes. ¿Cómo la va a poner la oposición, que es una oposición de mantequilla, cuando hay dos millones y medio de enchufados públicos, de enchufados públicos que cobran un 40% más de media que los privados? Y la mitad de ellos son del PP y la otra mitad son del PSOE y de los y de los golpistas. Entonces, es que estamos hablando lo que yo le quiero decir, lo que yo quiero decir por centrar el tema, que las barbaridades que se están haciendo, esto es el chocolate del loro. Porque le digo, en esta negociación miserable, inaudita, que se ha hecho en Suiza, se le ha concedido, se le va a conceder, se le va a conceder a la banda de criminales, golpistas, de la Generalitat, se les va a conceder el 28.000 millones de euros al año, porque van a poder ingresar la totalidad de los impuestos, no el 50% como ingresan ahora. Entonces, 28.000 millones de euros al año. Entonces, yo le doy a usted toda la razón, pero estamos hablando de 28.000 millones, pero es que estos 2.500.000 enchufados nos cuestan al año del orden de 80.000 millones de euros, don Jesús Ángel. Esto es un disparate tan grande en todos sus sentidos y están pringados todos que hay que empezar por lo más gordo. Entonces, si empezamos por lo más gordo y hablamos de economía, porque aquí estamos hablando de economía y de cómo se dilapida el dinero del Estado y cómo no se tiene en cuenta aquellos que tienen derecho porque han cotizado y los que no tienen derecho porque no han cotizado, pero estamos hablando al final del día de 1.500 millones, pero es que los criminales golpistas vascos, los nazis vascos, perdón, bueno, los vascos más todavía, pero los catalanes se van a llevar lo que han negociado aparte de la ambicía que no hablo de ella, son 28.000 millones de euros y eso nadie está diciendo nada, porque lo único... bueno, es que claro, vamos sumando 28.000 millones de euros que se llevan los... por el RTF más 1.500 millones. Ahora mismo yo quiero hacer una pregunta porque, por ejemplo, Ucrania en medio de la guerra se han dudado casi 400.000 millones de euros en medio de una guerra. Sánchez en estos cuatro años se han dudado casi 500.000 millones de euros. ¿Cómo es posible esto? O sea, un país que está en guerra se hundió a menos incluso que España. Pues, muy sencillo. Primero, porque en el caso concreto de España nos hemos endeudado por la sencilla razón de que el Banco Central Europeo nos ha dado, le ha estado dando dinero gratis a este tío. Y, por lo tanto, nos ha endeudado y ha arruinado a las próximas generaciones futuras durante los próximos 60 años. Y, por otro lado, en el caso de Ucrania la cifra que usted da no es exacta en el sentido de que ese dinero es un dinero que quitando el que se han llevado Zelensky, que se ha comprado los yates últimamente y toda la oligarquía del país, el dinero para armas militares es dinero, digamos, regalado. Es decir, los carros de combate, los misiles, los cañones, etcétera, es dinero que les han regalado. No lo van a tener que devolver. Y nosotros sí los tenemos que devolver. Los tenemos que devolver nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pues ahí queda su noticia, don Roberto, esa gran deuda que tiene España y a ver cómo la devolvimos. Como siempre, don Roberto, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Y, amigo, vamos a continuar presentando a doña Arancha Cabello. Buenas noches, doña Arancha. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Pues nada, encantada de estar aquí esta noche. Le voy a hacer la pregunta del millón que hoy nos planteamos en el programa. ¿Usted cree que habría que juzgar después de ver a Sánchez humillar de nuevo a España en Suiza, después de quitar el delito de sedición, después de meternos a los sediciosos para que den otro golpe de Estado, ¿habría que juzgar a Sánchez por un delito de alta traición? Yo creo que cuando llegue el momento, yo creo que sí que hay que depurar responsabilidades dentro de lo que marca el Código Penal. No sé si por alta traición, porque no sé si ese delito está recogido en el Código Penal, yo soy economista, no soy abogado, pero yo creo que lo que está haciendo Sánchez sí que puede estar tipificado en algunas de sus conductas dentro de lo que marca el Código Penal y yo creo que todos estamos sometidos al imperio de la ley, aunque se sea presidente del gobierno o se tenga otro cargo y yo creo que lo que tendrían que hacer los españoles llegado el momento en que se cometan esos delitos, porque ahora mismo lo que se está haciendo son pactos, pero yo creo que todavía no llegan a ejecutarse, pero en el momento que se ejecuten esos pactos, ojalá no lleguen, pero si se ejecutan yo creo que sí que habría que depurar aquellas responsabilidades como se le exigiría cualquier responsabilidad al dueño de una empresa o al directivo de una empresa o a alguien que tiene en sus manos dinero de otros y que está gestionando el poder de la manera que lo está gestionando en beneficio propio. Así que yo creo que sí, yo creo que cabe la posibilidad y yo creo que igual que se sentaron los separatistas golpistas catalanes en el banquillo de los acusados, yo creo que llegará el momento en que sí que se depuren esas responsabilidades y debería rendir cuentas ante todos los españoles. Al estilo como lo de Nuremberg pero en este caso por la alta tradición en España. Bueno, yo no sé si los juicios en Nuremberg. Pero que sea un mensaje para próximos presidentes que intenten hacer lo que estén haciendo. Es que el imperio de la ley es algo fundamental en una democracia. Todos tenemos que estar sometidos al imperio de la ley. Cuando el imperio de la ley desaparece aparece una tiranía y aparece eso que se llama totalitarismo y es que depende del que manda se decide si uno puede saltarse la ley si es amigo suyo o no o a ti te meten en la cárcel porque simplemente lo decide otro. Entonces estamos ahora mismo al filo de la navaja y lo que está pasando en España es muy serio efectivamente. Pues amigos lo que está pasando en España es muy serio pero ¿se acuerdan cuando el bufón de la Moncloa fue a Bruselas y decía que no que estaban muy contentos en Europa con la ley de amnistía que no había ningún problema? Pues ojo que Bruselas insiste en que todavía tiene muchas preguntas sobre la ley de amnistía tras la reunión con Bolaños. Atención amigos que no está todo perdido que la Unión Europea que parecía que no iba a hacer nada está viendo que en esta ley de amnistía puede ser directamente que uno de sus estados se convierta en un estado bolivariano. Y ojo que por mucho que sepamos que Europa siempre ha estado de perfil respecto a las cosas que pasan en España esto no beneficia ni a España ni por supuesto a Europa porque tener aquí un apéndice de una narcodictadura como la de Venezuela y de un país de una teocracia como Irán esto no beneficia a Europa. Vean lo que ha dicho el comisario europeo de justicia. Es una ocasión para confirmar que vamos organizar un muy buen diálogo durante todo el proceso y el proceso será primero en el Parlamento pero yo he dicho al ministro que vamos levantar algunas preguntas y así espero que sea posible continuar un diálogo para recibir respuestas a todas las preguntas que tenemos hasta el final del proceso y la asesión de la Comisión va solo venir en un texto final por supuesto cuando tendremos un texto adoptado por el Parlamento y por el momento estoy muy contento de que tengamos un buen diálogo pero el diálogo consiste de algunas preguntas que queremos levantar a las autoridades y recibirán muchas respuestas soltas Tenemos las declaraciones amigos es que esta gente es que mienten se mienten a ellos mismos decía que todo que todo perfecto en Europa que no haya ido ninguna pregunta claro que tienen muchas preguntas ojo que esto es un comisario ojo que también el Parlamento Europeo es por primera vez en Europa hemos visto a diputados de Italia a diputados de Rumanía de Polonia de Alemania de todos los lados pues directamente decir que Sánchez en su jasta es decir que Sánchez está dando un golpe de Estado hasta el primer el ministro de Exteriores italiano le ha dicho a Sánchez que si él está cumpliendo con Estado de Derecho se está poniendo en riesgo de Estado de Derecho ojo que la situación se lo complica por el momento porque la presión ya no solo interna es externa y los ridículos que va haciendo Sánchez internacionalmente pueden ser amigos pues un suma y sigue y claro la gente ya no está viendo a este tipo como el guapito de Playa que bueno ni pinche ni corta sino como un problema para el mundo que es lo que se está volviendo Sánchez ya no solo es un problema para España que lo es y muy grave sino también para el mundo sus relaciones con Israel sus relaciones con Italia sus relaciones con cualquiera que no esté digamos en lo que piensa él es que cualquier contacto con Pedro Sánchez para tristeza de España es dramático dramático para Ursula von der Leyen el otro día ya lo vivió en vivo y en directo en la actuación que tuvo como presidente de turno del Consejo Europeo y yo creo que efectivamente que empiezan a ver lo que es este presidente del gobierno que tenemos pero también creo que igual que tenemos que intentarlo todo pues para que se conozca por supuesto la Unión Europea a nivel internacional a nivel judicial pero yo creo que lo tenemos que jugar todo porque él ha puesto todo todo lo que está en su mano pues para llegar y conseguir permanecer en el poder y también tenemos que entender que Pedro Sánchez está donde está porque se lo ha permitido también la Unión Europea ha beneficiado a ciertos intereses internacionales y no tenemos que ser tampoco muy ingenuos nosotros tenemos que por ejemplo como el Banco Central Europeo le ha dado 500.000 millones de euros por ejemplo al fondo perdido bueno al fondo perdido no que lo van a sacar de nuestro bolsillo vemos como von der Leyen es prácticamente digamos la madrastra de Europa y la madrina de Pedro Sánchez siendo von der Leyen del Partido Popular no habría que desde el Partido Popular español tendrían que dar un golpe de mano ante la actuación de esta señora porque lo que parece es que es cuestión de darle dinero 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 a este hombre para que destruya al país pero es que en Europa los juegos políticos tampoco se producen como por ejemplo en España allí el partido mayoritario es el Partido Popular donde está integrado el Partido Popular español y luego el segundo grupo más grande es el Partido Socialista entonces entre ellos son los que están tomando decisiones que no están beneficiando ni mucho menos a los ciudadanos europeos y mucho menos a los españoles entre ellos están votando más del 80% de la normativa que luego nos aplican a nosotros por ejemplo lo de los tomates en Marruecos o como han decidido pues que no se pueden desarrollar las cuestiones pues industriales y todo esto lo están haciendo allí entre ellos entonces tampoco es tan raro pues amigo vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que dice Vox anuncia que rompe relaciones con Génova 13 aunque no con el Partido Popular a nivel autonómico bueno como tenemos aquí a Doña Arancha que representa al partido de Santiago Abascal pues que nos explique que mejor ella para explicarnos esta noticia bueno a ver yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid pero pero incluso dentro del Ayuntamiento podemos ver lo que ocurre con el Partido Popular nosotros estamos dentro de lo que nosotros llamamos o yo llamo la sociedad civil nosotros podemos yo creo que identificarnos con cualquier ciudadano español que está sufriendo pues el paro que está sufriendo la inflación las hipotecas las decisiones al final de los políticos si tienen consecuencias y estamos enfrentando además con una firmeza inusitada el golpe el golpe que se está produciendo ahora mismo en España es un golpe al Estado de Derecho a la democracia y que quiere acabar además con aquello que tenemos la gente que trabaja que es nuestro país nuestro Estado porque es lo único que nos acerca pues a una igualdad que nos pueden permitir las leyes bueno pues todo eso todo eso está volando por los aires y que ocurre que es lo que nos enfrenta lo que vemos nosotros por ejemplo desde nuestra posición pues lo que vemos es que el Partido Popular pues parece que bueno pues llega una embestida de Pedro Sánchez pues llegan dicen unas cosas convocan una manifestación ponen una música y todo queda jiji jaja y parece que las cosas no son tan graves es que es gravísimo es de tal envergadura de verdad lo que nos está pasando ¿qué tendría que hacer el Partido Popular aparte de todo lo que está haciendo por ejemplo está haciendo una ofensiva en el Congreso de los Diputados en el Senado también ha tomado medidas se está movilizando también en las calles ¿qué más cosas tendría que hacer? Es que lo del Congreso de los Diputados ¿realmente está teniendo una ofensiva en el Congreso de los Diputados? El otro día presentó en la mesa del Congreso pues una solicitud de petición de informes para ver si la ley de amnistía es constitucional o no bien estamos de acuerdo es lo que hay que hacer sí pues ahora cuando se les dice ahora que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado pidan los informes para ver si podemos parar y crear un conflicto institucional para ver si se puede tramitar o no la ley y dicen que no entonces no sabemos a lo que está jugando el PP y a mí particularmente y a los miembros de Vox nos duele mucho porque realmente nosotros estamos haciendo todo lo que podemos las comisiones ¿cómo se puede pactar ahora mismo con el Partido Socialista que está en pleno golpe? es que no se pueden pactar las comisiones es que tiene que haber una firmeza que a nosotros nos duele mucho que no se produzca y así estamos entonces yo no creo que el PP esté haciendo todo lo que debería hacer que nosotros estamos intentándolo todo desde luego como cualquier ciudadano pero resulta que el PP pues yo a veces lo veo muy blando muy pues eso pues muy blandito en una situación dramática como es la que estamos sufriendo ahora mismo y amigos vamos a continuar porque atención esta noticia dice el PSOE amenaza a Teoir con una demanda por su bus que presenta Sánchez vestido de Hitler dice el Partido Socialista ha enviado un burofaz a la asociación a Teoir a la que exige que retire el autobús con imágenes de Pedro Sánchez con la imagen de Hitler ahí tenemos el burofaz no sé si tenemos ya a don señor Lozada a don Luis Lozada al otro lado de Sky buenas noches don Luis ¿cómo está usted? Hola ¿qué tal? muy buenas noches encantado de estar con vosotros don Luis bueno hemos visto que lleva a Pedro Sánchez diciendo que todos los demás somos unos nazis de ultraderecha unos intolerantes lleva toda la vida más de siete años diciéndolo y ahora porque se lo decimos nosotros durante una semana quieren meter una demanda a una organización a la que usted representa ¿no? una demanda y una querella porque nos han amenazado también por la vía penal dicen que estamos utilizando el logotipo del Partido Socialista ilegítimamente e incluso se atreven a decir que el autobús contra la amnistía de Teoir atentaría contra el honor del secretario general y yo digo pero hombre ¿cómo va a atentar contra el honor si no sabe ni lo que es? ¿cómo va a atentar contra el honor del presidente del gobierno si se ha empeñado en dilapidar su palabra dada un día sí y otro también? eso no existe en fin y lo que demuestra además es que tienen una piel muy fina porque ¿qué pasa? ¿que en democracia no puede haber una legítima crítica política? ¿es que solo faltaba que no pudiéramos criticar al presidente del gobierno por haber puesto el país en la moneda? es alucinante entonces ¿qué pretenden? regresar a la censura pues se lo decimos clarísimamente no nos van a callar ni debajo del agua sacaremos el bus las veces que haga falta cuando nos parezca oportuno y vamos a seguir denunciando que están colocando al país por debajo del barro están arrastrando al país negociando el futuro de nuestra nación en el extranjero con supuestos mediadores como si fuéramos un país de chicha y nada es absolutamente indignante lo que está pasando lo que pasa es que como ocurre una indignidad que se supera sobre otra indignidad que se supera sobre otra indignidad el pueblo está un poco tocado pero que sepa claramente que el pueblo español no va a aceptar una indignidad como la que estamos sufriendo que es que convertir a los delincuentes en jueces y a los jueces juzgados por los delincuentes absolutamente inaceptable porque lógicamente lo que está usted diciendo tiene toda razón el mundo en el sentido de que esto es una crítica que en cualquier lugar del mundo hemos visto mil veces por ejemplo en Estados Unidos como a Donald Trump le ponían el bigotito de Hitler o en cualquier lugar del mundo al gobierno de turno sin embargo aquí como dice usted tiene la piel muy fina pero ojo esto quiere decir que el autobús sí que les hace daño a ellos porque esto de ir con paños calientes al final no funciona con esta gente hay que ir directamente al núcleo de acción y es en esa crítica fuerte y dura ante el golpe de estado que están dando sí y bueno es que los humoristas en los periódicos hacen críticas todos los días solo faltaba que no se pudiera hacer una crítica política en un país democrático pero sí tiene usted razón ladran luego cabalgamos yo creo que esa es la evidencia de que el autobús está dando donde debe de dar cuando el partido socialista está tan inquieto y llega a amenazar por la vía penal contra hazte oír pues es una evidencia de que hazte oír está diciendo lo que tiene que decir que por cierto es lo que piensa en la inmensísima mayoría de los españoles por cierto también del partido socialista según la encuesta que hemos conocido hoy en el medio oficioso del partido socialista que es el país o sea que que el país pretenda callar a la mayoría de la población incluidos sus votantes es ya una muestra de totalitarismo de sectarismo de autocracia absolutamente inaceptable vamos a defender la libertad de expresión vamos a defender la democracia y vamos a seguir defendiendo la separación de poderes la independencia del poder judicial y por supuesto la dignidad de la nación pues señor los ha dado mucho ánimo y sigan ustedes pues luchando por lo que están luchando pues la mayoría de los españoles salvar esta nación milenaria un fuerte abrazo y cuídese usted mucho un abrazo un saludo a todos y amigos vamos a continuar porque quiero continuar con el vídeo de José María Aznar atención sobre la reunión del partido socialista y Junts y Suiza dice ha dicho directamente señora Aznar que no se puede arrastrar más a un país por el fango me dicen que no tenemos el vídeo pero señora cabello es verdad lo que dice Aznar o sea no se puede arrastrar más a un país por el fango como lo está haciendo este presidente indigno indigno que es Pedro Sánchez y por cierto el próximo el próximo ya se lo adelanto y ya se lo adelanto a todos ustedes el próximo jueves vamos a hacer un programa especial donde vamos a hablar de ese informe del señor Gabriel Araujo donde demuestra de que no ha habido pucherazo no no ha habido un puchero cuando decíamos un puchero tienes razón porque ha habido muchos elementos que conforman un buen guiso para un resultado ilegal de las elecciones pero lo que decíamos un presidente indigno que llega de una forma indigna al gobierno y que le da lo mismo 4 que 40 es capaz de todo de vender a su madre a su padre y a quien tenga que vender con tal de salirse con la suya es que tenemos la desgracia a los españoles de tener un presidente de gobierno completamente amoral es que él no conoce ningún límite moral entonces nosotros tenemos un marco jurídico que pensamos que se aplica con gente que tiene unos cánones de conducta pues según entendemos que son las relaciones sociales personales pero es que Pedro Sánchez no es que Pedro Sánchez está comodísimo con auténticos delincuentes pero auténticos juzgados y condenados está muy cómodo pues ahora con el señor Pusemón que es un huido de la justicia con separatistas que han sido condenados con terroristas que han sido condenados él no está cómodo con los españoles que pagan los impuestos y que son españoles de bien que quieren prosperar que quieren trabajar que quieren cuidar su familia no él está muy cómodo con todo lo peor todo aquello que le permita permanecer en el poder ¿quiénes son aquellos que le dan sus votos? pues auténticos delincuentes pero no en el sentido figurado sino delincuentes de verdad así que teniendo esta situación con un presidente del gobierno poco poco podríamos entender que podemos hacer más allá de intentar por todos los medios a nivel internacional con la justicia a nivel político a nivel personal todos tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a una persona que yo creo que la historia sí que lo va a juzgar y yo creo que pasará a la historia de España como uno de los presidentes más indignos y felones felones porque nos acordábamos de Fernando VII pero yo creo que este presidente del gobierno va a quedar como el peor presidente que está vendiendo a los españoles por un plato de lentejas porque hay que reconocer que tampoco va a ser para tanto y lo está haciendo delante de todos y a nuestra vista y vamos a ver cómo lo paramos lo pararemos pues sí amigos vamos a primero hay que resistir y luego hay que vencer pero ojo en todo guiso en todo este guiso siempre hemos dicho que había una mano externa que lo estaba moviendo el próximo jueves en el programa lo vamos a ver porque también en el guiso del puchero también participa este señor pero también participó en el guiso del 1 de octubre del golpe de estado y también sabemos que es que participó en el guiso del puchero en el guiso del 1 de octubre es la mano que mece la cuna de Moncloa y que fue el primero que fue recibido por Pedro Sánchez estamos hablando del de siempre del señor Soros y claro en las negociaciones infames que está haciendo Sánchez en Suiza pues quien está la fundación de Soros socio clave del CNI catalán es mecenas del verificador Henry Dunan y quien está detrás de esto pues la Open Society Foundation del señor Soros y esto ya es de Aurora Boreal porque este señor tiene empeñado destruir España Soros que pues lógicamente utiliza su poder y utiliza pues a diferentes gobiernos tanto derechas como izquierdas a su beneficio a su fin pero en este caso amigos no sé por qué el señor Soros tiene en su ojo izquierdo y en el derecho destruir España primero en el golpe de estado segundo ahora con Sánchez apoyando de arriba abajo y claro a lo mejor también entendemos por qué Wunderlayer le da 500.000 millones de euros a Sánchez para destruir España porque Wunderlayer es otra sicaria de este señor es que una vez que están pasando tantas cosas a veces en España nos creemos yo creo que que las cosas solo suceden aquí y no está todo bastante relacionado el señor Soros es alguien que se ha caracterizado durante toda su vida es muy muy mayor y ha dejado en herencia a su hijo sus negocios o sus estrategias y se ha caracterizado por por hacer cosas malas es que hay que decir estas cosas así y por ejemplo volviendo a lo que tú tú decías Jesús Ángel es ¿por qué España? pues porque España es la nación más antigua de Europa es que es así y España tenía unos valores en España habían pasado muchas cosas veníamos de una guerra civil y yo creo que había puesto como experimento el reventar pues España teníamos también ciertos ingredientes que nos podían permitir pues ser un objetivo fácil ¿qué ingredientes tenemos? que llevamos muchos muchos años donde nuestros políticos no han estado a la altura y ha habido una corrupción campante yo creo que han pasado muchas cosas en España donde el cumplimiento de la ley se ha pasado por alto antes se estaba comentando aquí cómo es posible que la gente esté cobrando el paro sin cumplir los requisitos porque está incrustado dentro de una sociedad que hemos ido saltándonos normas una vez y otra vez hasta que ha llegado un deterioro y una decadencia que yo creo que ha puesto a los pies de los caballos pues a España porque ha habido un montón de gente buena trabajando que lo único que se ha dedicado era sacar a su familia adelante bueno pues ahora nosotros aquellos que sacamos nuestra familia adelante somos los que estamos luchando por nuestro país pues amigos la verdad que está el programa calentito pero antes de seguir permítanme hacer una recomendación a todos ustedes ¿saben ustedes que en Alemania han dicho que tener una resaca es justificante para luego no acudir al trabajo? cuando sepan que tenemos esta de tos para acabar con las resacas pues el gobierno socialista y de los verdes tiran directamente se le caerá pues de la careta esa poca vergüenza de decir que una resaca es causa para no ir a trabajar porque con esta de tos acabamos con las resacas con esta de tos amigos acabamos con esas noches largas largas y con esas copas de más ¿y dónde puedo encontrarlo? pues puedo encontrarlo directamente en naturehouse.es o en la tienda más cercana de naturehouse o en el teléfono 918331335 está de tos y olvídese de resacas y que se olviden los vagos de Alemania de tener un justificante para no ir al trabajo diciendo que tienen resacas y ojo nos vamos a publicidad pero atención no se me vayan porque ¿se acuerdan del escrutinio popular que estaban haciendo pues nuestros queridos amigos de la resistencia? ojo que atención las juntas electorales provinciales estaban denegando ilegalmente poder hacer ese escrutinio popular y ante los recursos judiciales ha tenido que ceder la junta electoral de Valencia y ha tenido que darle la razón a elecciones transparentes y directamente amigos va a haber escrutinio popular en Valencia ojo lo que puede salir de Valencia después de los escrutinios que hemos visto en ciudades más menores puede salir muchísima porquería del puchero 23J de Pedro Sánchez lo vamos a ver después de publicidad pero no se me vayan amigos porque no pueden irse sin saber que hay detrás de ese tweet de Jaime Alonso ese tweet donde la consorte le mandaba un mensaje de amor al su cuñado el escándalo que los medios callan el escándalo que ya nadie puede ocultar el escándalo de Casa Real y el escándalo de consorte que tenemos y que está amargando a nuestro rey todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable descubre las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol en la ciudad de la monta el más cruzado de la costa de la costa y el más cruzado de la costa de la costa